Cuando empecé a recordar Ya no estaba junto a mí Como un loco fui a buscar El algo que no tenía Hay cosas que en el amor No se pueden consentir Amor es cosa de dos Y no es para ti Quiero, quiero, quiero El amor que te dejé Supe que te quise luego Y que tarde va a volver Te pido que me perdones Te lo ruego por favor Hacia un hombre que ha pecado Hacia un hombre que ha pecado Es fiel lo que tiene Puede llegar al fracaso Jugando otro placer Me rebrocha la conciencia De no retener tu amor A ti le pido en tu vencia Para él Espera tu calor Quiero, quiero, quiero El amor que te dejé Supe que te dejé Supe que te quise luego Y que tarde va a volver Te pido que me perdones Te lo ruego por favor Hacia un hombre que te lo ruego Hacia un hombre que ha pecado Hacia un hombre que ha pecado De haber hecho un gran amor Quiero, quiero, quiero el amor que tenés Supe que te diste luego y que tarde va a volver Te pido que me perdones, te lo ruego por favor Hacia un hombre que ha pecado la verdad es tu caramelo Gracias por ver el video